Hoy la Iglesia Católica celebra a San Jerónimo el más grande traductor de la Biblia. San Jerónimo fue el gran traductor de la Biblia en los tiempos antiguos. Por la pulcritud de su trabajo y su profundo conocimiento, tanto de la escritura como de las lenguas antiguas, el hebreo, el griego y el latín, dejó una huella imborrable en la tradición de la Iglesia. San Jerónimo nació en Estridón hacia el año 340. Fue un erudito destacado en varias lenguas antiguas. Viajó a Tierra Santa para perfeccionar su hebreo, lo que lo convirtió en un persecursor de la filología bíblica. Además de la traducción, escribió extensos comentarios e interpretaciones sobre la Biblia. Una de las anécdotas más famosas de su vida ocurrió en la Gruta de Belén, donde el niño Jesús le pidió como regalo sus pecados, mostrando la profundidad de espiritualidad y devoción de Jerónimo. Su fiesta es celebrada el 30 de septiembre, fecha en la que la Iglesia promueve el conocimiento y el amor a la Biblia. Inspirada en su frase, Ignorar la escritura es ignorar a Cristo. Gracias. Gracias.